¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡La última, vamos! ¡Va, va, va! ¡Dé vuelta, dé vuelta! ¡Vamos de nuevo ya, mira! ¡Se casamos los mejores, estamos ahí! ¡Ahí está! Otra vez. Bueno, no importa, a ver. ¿Está bueno el intento? ¡Va! ¡Esto, la otra, bueno! ¡Está bien! ¡El jugador es para el vivo! ¡Vamos, ven! ¡Toca atrás también, afuera también! ¡Excelente! ¡Esto y salió! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Ahí está afuera! ¡Ven! ¡Ehh! ¡Ibar! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, guay! ¿Quién takeno de eso? voy a rojo voy a rojo vaya venga 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 ahí está toque y va ahí está buena y y Gracias por ver el video